bienvenidos a este su programa favorito cuéntame esta que últimamente ha estado un poquito pues como que a veces sí como que a veces no a ver esto que entiendan uno tiene que perseguir la chuleta no tiene que pagar la renta y pues mi trabajo últimamente no me ha permitido ser tan disciplinada como antes que no hacía nada de mi vida porque primero lo que te deja y luego lo que se apendeja ahora sí cómo se debe hacer muy buenas noches a todos bienvenidos yo soy arroba en el y ron yo soy arroba arrebedal riquelme y este programa se llama cuéntame esta tu programa de historia con comedia favorita por lo menos eso es lo que se intenta hacer que pasen un ratito ameno agradable donde se puedan divertir y aparte aprender algo diferente y pues no vengan a ver nada más estas dos caras de estúpidas y justo estaba pensando que me hiciste sentarme de este lado y yo odio mi perfil y me hiciste sentarme donde sale solo mi perfil porque en él y me odia yo no sé si se habían dado cuenta pero en él y me odia bastante no es cierto yo siempre quiero ser guapa ella y yo no yo entonces yo así dándote la espalda no todo el programa mira la verdad es que yo ya no voy a decir nada de tu pancita que tu cuerpo que tus cosas porque luego me atacan y me dicen que mala onda que ataques a los gorditos entonces dije yo por eso ya no voy a decir nada cada quien su cuerpo cada quien sus cubas y cree que porque ya está yendo al gym y ya tiene marcadito el abdomen ya puede hablar mal de la pancita de los demás es como si yo dijera ay como yo si tengo un perro culito puedo hablar del perro culito que tú no tienes no no amigos nunca me convertiría en bárbara de regil nunca nunca jamás que por cierto al principio la admiraba muchísimo pero ya vieron las fotografías que lanzó donde hay mucho photoshop de por medio a ver yo tengo la voy a defender no defiende la pero pero lo único que yo quería decir es esta mujer está hecha de verdad como de ver muchísimos quisiéramos está perfecta yo no entendería el porqué el uso del photoshop si ya te ves bien no esto habla mucho del perfeccionismo humano pero lo que más me brinca es que diga como de que hablen los haters no me interesa y se prenda durísimo y empiezo a atacar a todo mundo eso como que ya no me encantó dije si ya no como la pero yo la voy a defender un poquito porque a todas las modelos así estén la más deliciosa del mundo les hacen photoshop a mi esposo es fotógrafo se dedica a eso y a todas las fotos aunque la vieja ya en la foto se ve increíble necesita retoque para qué para que sea perfecta pues ese es el punto de hacer las fotos bueno sí por otro lado el photoshop está muy mal hecho la verdad este yo creo que lo hizo ella solita es que sí ese también ese fue el tema yo creo que lo hizo ella solita porque si se nota o sea cuando en realidad no se tendría que notar pero es mínimo se hace cuenta que nada más como que le metió aquí tantito pero ni siquiera para verse más delgada porque la vieja está deliciosa se mete en la cintura y se eleva las pompas porque no tiene pompas ya todos sabíamos eso no porque la línea se vea un poco más curva y eso ayuda muchísimo aunque le metas poquitito ayuda muchísimo pero todas las modelos tienen photoshop todas todísimas y yo creo que bárbara de regir con o sin photoshop se ve deliciosa yo creo que sí que no debería de pelearse con la gente también o sea como de que hueva para qué estás riquísima eso también pero no te has dado cuenta que bárbara de religión se la pasa hablando de el amor propio este es eso pero no sientes que yo cada vez que le escucho hablar siento que está a punto de tener un mental break down así como que wey todo bien en casa habla así como quédense mucho amigos como que te regaña no habla tranquila habla así como como si estuviera en cocaína sabes que viene otro día que me dio mucha risa porque obviamente la sigo muchos de los que me conocen saben que yo empecé lo de mi reto de abdomen y todo ese pedo inspirado por la mujer hace ya como dos años o sea que de alguna forma u otra si ha funcionado lo que hace pero estaba en el coche y como que algo le estaba saliendo mal en el día y entonces estaba emputadísima adentro del coche y se grabó así de estoy enojadísima porque se vale enojarse y se vale grabarse y exhibirse y entonces como que todo se lo decía a ella ya sabes y de pronto decía pero voy a respirar porque no voy a permitir que nadie arruine mi día y entonces de pronto voltea a ver a la cámara y ya amigos ya estoy bien se ve muy bien y habla mucho del amor propio y qué bueno pero siento que por dentro tiene un pedo porque habla habla como si estuvieran drogas muy cañón todo el tiempo todo el tiempo habla así es muy raro yo creo que debe ser muy difícil tratar de verdad que sí o sea como vender tanta imagen de perfección aquí decía que todos nos hacemos arreglitos aunque sea con filtro de instagram y es real pero lo aceptas y lo abraza y dices yo no soy ni mínimamente hacía las fotos que subo pero qué pasa cuando ya te molestas y te dicen estás usando photoshop no y haces un vídeo para demostrarle a la gente que estás buenísima y es como de bueno eso lo ponen así de sí sí ese puto show pero en fin sigo buena hermanos y ya exacto exacto pero bueno ya hablamos muchísimo de otras cosas yo estoy siguió traumada con mi pantita porque me dijiste el otro día y ya no me puedo destraumar perdóname yo traje a cuba para que les pida perdón por todos los ladridos que ha dado en todos los programas cuando no tengo alguien que me ayude a cuidarla porque es complicado amigos es complicado así que por favor ella es la responsable pídeles perdón gracias y ahora sí y ahora sí diles de qué vamos a hablar el día de hoy en este cuéntame esta el día de hoy traemos un tema muy padre muy interesante muy bonito y muy excéntrico que es hoy vamos a hablar de salvador dali me encanta ese tema yo te lo había pedido desde hace un buen tiempo te acuerdas y cuando le dije a nelly vamos a hablar de salvador dali uff sí me encanta nos queda patrísimo y luego venimos a grabarlo y hizo su fiesta y no se grabó pero así ya lo vamos a bueno ya lo estamos transmitiendo ya nos exhibiste ya nos exhibiste perdóncita amigos pero ya hemos aquí en eso aquí así es entonces hoy vamos a hablar de salvador dali que en realidad su nombre completo es chécate esto a ver salvador domingo felipe jacinto dalí y domené porque hacían eso hoy antes los nombres eran muy largos insisto porque les hacían algo así no sé bueno tú tienes dos nombres pero igual tu nombre no es tan largo pero casi todo es que es generación más como de baby boomers esto los baby boomers son los que solían tener como nombres mucho más largos o sea que les ponían el de todas las tías y las abuelas y rosa margarita pilomena pancracia pero aparte lo peor es que siempre eligen el peor no como que yo siento como que el de pila horrible pero pero por ejemplo salvador dali una de las cosas importantes y que lo marcó muchísimo fue que sus papás antes de que él naciera tuvieron otro hijo y se llamaba salvador dali que si te acuerdas es el mismo caso que da vinci que no que van gogh a van gogh no era la vinci no era maldita sea el programa hace menos de un mes y no se acuerda cuál cuál era no van gogh tuvo tuvo un hermano que se murió cuando tenía apenas poquito que también se llamaba vincent vincent van gogh y sus papás lo llevaban a la tumba y a llevarle flores entonces traumó de por vida pero es el mismo caso con salvador dali sus papás tuvieron un hijo pero además el niño o sea ya era niño y no era un bebé ya era un niño murió y le pusieron a este güey también salvador dali que yo digo a ver o sea si tantos traumas tienes de que te llames igual que tu hermano muerto porque usas el nombre de salvador cuando tienes otros siete o sea podría haber sido domingo o felipe o jacinto pero no quiso usar salvador dali que interesante y aparte yo estuve leyendo algunas cositas que en realidad como que adoraba a su hermano o sea como que en realidad se clavó mucho en la idea del que sí sí estaba viviendo su vida sabes sí o sea que en realidad a nosotros nos podría como hacer mucho ruido pero que él se lo creyó y no le hacía como mal sino el contrario que decía que muchas cosas de las que hacía era justo porque le pertenecía a otra persona pero también porque se quería diferenciar o sea de ese salvador o sea sus papás eran su papá era muy estricto y su mamá era como más buen pedo ok como más barco y su mamá y era grande sí ya era grande no sí ya era un señor pero obviamente ya era un señor nadie se lo tuvo a los 15 este pero su papá si sus papás siempre fueron de familia acomodada pon atención y así fueron de familia acomodada tenían lana y así pero se muere el niño y le ponen salvador dali también al otro entonces salvador dali como que toda su vida trató de diferenciarse del hermano muerto es como yo no soy o sea no el mal pedo porque sí como que tenía ese aprecio aunque nunca lo conoció pero pero se quería diferenciar entonces quería quería como como se dice llamar la atención de hecho leí algo mis puedo decir algo puede ser un pequeño chisme 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 a ver habló de cubita este había visto que cuando era chavito estaban todos jugando y también las maestras y demás estaban en su pedo y entonces él agarró corrió súper veloz a un muro se estampó con la cabeza y se la rompió y cuando le preguntaron güey por qué hiciste eso dijo porque nadie me estaba poniendo atención es en serio si neta era era súper como tus exnovias güey así como todas en el chisme chisme que vamos a grabar terminando esto vamos a hablar de las frases más destacadas de dalí pero vamos a meterle como de acuerdo a nuestras experiencias personales como las hemos usado entonces va a estar bueno para que se conecten al chisme chisme a través de spotify ese sale el miércoles en la mañana ya será mi fuera comercial me estás dando la vida porque tú no mira la reina del albur nunca te diste cuenta que te alburé verdad no por eso me estaba riendo mis pero ah estúpida perdón por no ser una naca o sea neta perdón güey por no haber nacido crecido en barrio perdón por comer calientes de chiquita güey o sea puta y es aquí cuando me rompo y yo ya no tengo que contestar a eso qué mala onda mismo es aquí cuando me rompo cancelado se quiebra mi alma me quiebre bueno a ver en qué me alboreaste estúpida lo que siempre te digo pero a ver si a veces la cachas y a veces no el de su papá ya era grande a veces y tú sí sí su papá ya era grande soy una estúpida neta qué mal perdoncito neta es que necesito necesito ver más vax este estamos hablando que en realidad si era un güey súper atención jurista y que hay muchas personas que evidentemente son así pero creo que sobre todo las viejas güey ahí sí tengo que decirlo de hecho hay un estudio de Freud desde aquellos ayeres es justamente Freud era contemporáneo de Dalí y desde aquel entonces hay un estudio de Freud que justamente las mujeres tienen más esta tendencia que se llama personalidad histérica y que de hecho sí gracias por echarme de cabeza pero yo sí tengo una facilidad para enamorarme de las mujeres con personalidad histérica eso es real este y esa personalidad es justamente que sean súper attention whore que ya sabes que hacen drama por todo que así sabes qué es lo malo de eso les voy a decir una cosa amigos cuando ustedes tienen una personalidad de cómo se llama histérica que les gustan las personas histéricas o con esta condición como yo el problema no son tus amigos o sea la persona en cuestión que está enamorada de las histéricas sino los amigos alrededor porque sin querer nos metemos a una relación de histéricos los embarramos exacto no pero yo no tengo personalidad histérica yo tengo otra personalidad no estoy segura si es narcisista pero otra no importa eso no importa bueno continuamos otro trastorno de personalidad al rato yo te digo cuál pero sigamos sigamos pero el punto es que también hay hombres que tienen este trastorno y Dalí era uno de ellos entonces tenía este y de hecho Dalí conoció a Freud y también de ahí tiene todas sus ideas de este que están muy conectadas con la onda de que todos los traumas de la infancia y sexuales y cosas así ok tiene muchas ondas sexuales o sea y en su pintura se nota y se notan muchas cosas pero bueno ahorita vamos a hablar wey imagínate una conversación entre Salvador Dalí y Freud wey no debe haber estado nos hubiera pasado lo mismo que a este Saludovski cuando lo entrevistó preguntando por el tupidez oigan si pueden ver en youtube la entrevista de Saludovski a Salvador Dalí que mala entrevista wey le pregunta pura pendejada o sea se ve que no se oye ni que ni que pedo wey no y el otro que también contestaba así súper excéntrico es como que está pasando aquí o sea que mala entrevista de veras híjole no sé si nos hubiera pasado un poquito lo mismo en una conversación así pero ha de haber sido muy difícil convivir con este hombre o sea ahorita vamos a ir escuchando más de lo que nos cuente vale su vida pero justo me tocó ver ahora con la investigación Nelovski pues bueno que estaba lo invitaban a programas de televisión y era súper difícil también para las televisoras porque siempre lo sacaba de cuadro había un programa muy importante en la televisión en ese momento que ponían a puros artistas como tipo la voz méxico pero los artistas con los ojos vendados y al frente ponían a una persona muy importante entonces la persona tenía que describirse y los artistas tenían que adivinar quién era la persona que estaba describiéndose y siempre los ponía en jaque durísimo no o sea no solamente en este programa sino en muchos otros que decía como cosas de él pero tan narcisista tan ególatra tan que que no sabía ni por dónde sabes porque le decían eres pintor sí eres escultor sí eres abogado sí porque todo lo era ya sabes o sea todo lo sabía entonces los ponía en unas situaciones bien cañonas está muy cargado porque él tenía una personalidad sí un trastorno sí este histérico pero también narcisista pero muy heavy o sea como megalómano como el como lo que hemos hablado también de otros personajes que hemos tratado en cuenta me está como de alejandro magno y demás que se sienten dioses y así esa personalidad tenía y pues eso tampoco está podrías andar con una persona así no tan de golatra ustedes han andado con alguna persona que sea insoportablemente golatra y que de pronto sea como de güey o sea me llevo contigo pero así como que andar con alguien así no podría eso no decías la semana pasada me caes bien si lo dije también la semana pasada eso no decías el fin de semana de la antepasada no pero ahí sí amigos no es cierto todo bien aplicando la de eso no dijo tu mamá todos al cien todos al cien este bueno el punto es que bueno regresando a la parte en la que íbamos él nació en 1904 entonces era como inicio de siglo había estaban pasando muchas cosas y demás y además fue contemporáneo de muchos artistas muy importantes fue contemporáneo de picasso fue contemporáneo de lorca de buñuel y además los conoció de hecho fue contemporáneo también de frida calo a poco frida calo le decían que bueno medio con sí contemporáneo a frida calo en algún punto le llegaron a decir porque era justamente cuando está el movimiento surrealista en todo su esplendor y le llegaron a decir que si ella era surrealista y ella dijo que no porque ella no pintaba sus sueños que era en lo que se basaba el surrealismo sino que ella pintaba su realidad sabes que frida calo pintaba tenía unas pinturas muy extrañas así de que un venado con su cabeza y cosas así entonces pensaban que era surrealista pero dijo es que yo no estoy pintando o sea yo no me inspiro en mis sueños yo me inspiro en mi realidad porque me siento a la chingada porque me siento como un venado que me están cazando pero visualmente sí parecía visualmente su realista bueno qué interesante a ver estamos en su niñez falta algo que con que tengamos que saber cuando era chiquitín bueno cuando era chiquito su papá que era muy cuadrado quería que fuera ingeniero o agricultor o ala pero total que al final un amigo de la familia lo logra convencer y le dice ya wey tu hijo es bueno para la pintura para el arte cómprale una caja de plumines cómprale un ipad y una por pencil para que empiece a desarrollar esa parte la mamá como que siempre lo impulsaban esas cosas y entonces ahí fue cuando él empezó ya a desarrollar más su parte artística y en una de esas bueno en una de esas se muere su mamá en mil novecientos veintiuno ay poc y de que sabemos de cara cáncer verdad sí de un tipo cáncer cáncer wey el papá se casa chisme 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 el papá ojete culero se casa con la hermana menor de la mamá no eso eso quiere sí que ya tenían algo desde antes no supongo bueno yo haciendo súper chisme aquí podría trabajar perfecto en la rosa de guadalupe wey porque no me contratan en ventaneando este pues es que o sea creo que si lo viéramos ahorita podría ser como que ya tenían algo pero porque ahorita es mucho más liberal el pedo en ese tiempo era como que el señor era el que decidía a ser con esta y te chingas era un poco más así entonces no sé pero salvador dalí nunca aprobó esa relación obviamente y pero el punto es que el papá se casó con la con la tía claro y me sé un chisme muy loco en torno a eso pero pero no pero pero más adelantito porque ya es cuando el papá ya está mucho más grande pero este lo que te iba a decir es que me parece como algo que sí puede llegar a pasar cuando hay pérdidas familiares o sea no para no irme tan encima como el señor que ni conocemos o sea creo que cuando hay una pérdida normalmente la gente de la familia muy cercana se une más entonces convives más y te vuelves más susceptible por eso como lesbiánica puedes conseguir amor más fácil con un heterosexual verdad porque se vuelve la gente susceptible pero de alguna forma que se mueran sus familiares para acercarme pues mi amor estás a una rayita de empezar a aplicar estás loca no imagínate eso si ya te regañaría estás vulnerable vaya vaya y las dos afuera de los funerales a ver no es mi culpa que los hombres las traten tan mal güey yo solo me aparezco ahí de tan vulnerable porque siempre las tratan mal güey not my pedo gracias por eso hombres gracias gracias por el pase a gol este bueno el punto es que se se muere la mamá y el papá se casa con la tía y además no sé escuchaste esta noticia de un político la verdad es que soy un poco ignorante con las noticias actuales pero escuchaste esta noticia del político que se casó con la esposa de su hijo fallecido si eso sí está como a va y aparte estaba bien chiquita la morra güey súper chiquita o sea si es la la esposa de tu hijo ay ese ese se pasó un poquito de lanza pero yo digo que a veces uno se vuelve susceptibles será pero ahí es cuando o sea cuando ves esas cosas como dices ah ajá que el hijo se murió en un accidente o sea empiezas a ver y aparte ya no lo ayuda el hecho de que sea político creo que instantáneamente todos reaccionamos diferente ya sabes si fuera otra persona seguramente no haríamos tanto pedo que por ser un político ya lo super ponemos como el diablo así de maldito lo mando a matar si suena o sea no es como que algo que pasa o sea siento que es más factible que pase que manden a matar alguien entre políticos si es cierto entre personas normales oye mira aquí dicen yo me sé un chisme chisme bueno no sé si ya lo dijeron porque me voy conectando que cuando iba a restaurantes firmaban sus cheques con un autógrafo por la parte de atrás así él sabía que el propietario no lo cobraría así que él comía gratis lo escribe cari martínez era era bien de esos firmaba un buen de cosas para venderlas porque se volvió un mes fue un gran mercadólogo creo que eso es lo que al ratito vamos a platicar y eso yo no es cierto yo no me lo sabía eso es real ese tal cual no me lo sabía o sea si firmas un cheque por la parte de atrás ya no lo pueden cobrar no 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 se refiere a que no lo van a cobrar porque tienes el autógrafo de salvador dalí no lo voy a cobrar porque me va a valer miles de millones venderlo por la firma que cabrón ay ojalá tuviéramos lo que hizo salvador es que se volvió famoso en vida que eso está muy difícil para un pintor ok o bueno eso sí es cierto no entonces se volvió pero es porque era un gran mercadólogo porque seguimos con lo de no sé no le gustó para nada que su papá se casara con la tía no no le gustó para nada pero bueno después lo mandaron a estudiar a la academia de san fernando donde conoció justamente a garcía lorca y a luis buñuel y este ya bueno ahí estudió artes y lo expulsaron porque ya tenía varios problemas pero al principio miras decían que era un tipo súper tímido y así súper penoso que se vestía de negro todo el tiempo y tenía el pelito largo y patillas y era súper raro y como que no le hablaba a nadie y así pero como que él creó un alter ego y se empezó a volver todo lo contrario así como súper extrovertido ok como súper atención y así llamando la atención cañón y entonces y por ese lado también empezó a tener problemas con los profesores y demás llegó un punto en el que cuando eran sus exámenes él en su narcisismo que ya se sentía genio se sentía un don chingón este dijo que no hay nadie en esto no hay ningún profesor en esta academia en la academia de bellas artes de san fernando que sea capaz de calificarme a mí pero la neta güey lo que crees creas a final de cuentas hoy dime de qué persona de bellas artes hablamos estamos hablando de salvador dalí al final como que lo cumplió lo que decías de las dobles personalidad personalidades sobre el alter ego me llama mucho la atención porque creo que en él podría ser desde el momento en el que se puso el bigote conozco mucha gente que sin un artefacto son su verdadera esencia y con un algo extra o adicional se vuelven otra persona es como lo que caracteriza conozco personas que lo hacen con lentes por ejemplo también me han contado de este vallarta no se lo ubican un comediante que también los lentes es un característico hay personas y con bigote personas con pelo con sombreros lo que tú quieras con máscaras los de da punk también hay uno que el otro día empieza a seguir en instagram no lo ubico pero siempre trae una máscara en todas sus fotos traen una máscara y es como pintor o algo así pero es como tu personaje güey te conté lo que pasó una vez esto te los prometo es rapidísimo para que nos vayamos con la historia estaba en una comida hace algún tiempecito con un buen compa es pura gente muy inteligente y llegaron unos economistas ahí financieros que trabajan en la unam no sé qué pero gente muy pesada que los mandan de viaje y cosas y para que den conferencias y entonces empezamos a hablar por qué no de tweet porn que es tweet porn pornografía en twitter porque por qué no yo no sé por qué no y entonces yo me la vivo en twitter y así rarísima vez veo que pase algo de porno es neta solo abre uno ya te empiezan a bombardear pero el punto es que empezamos a hablar de eso pero dentro de de otra perspectiva no tanto como del porno en sí o del sexo sino como de otro tipo de de como movimiento social ya sabes estamos hablando de eso y de pronto porque no este brother economista y con una personalidad que no te imaginarías me dice bueno te voy a confesar una cosa yo tengo una alter un alter ego en twitter tengo mi cuenta y vela y me enseña pero él como cogiéndose a otras morras de formas muy muy jevis pero o sea no se ve su cara pero es él ya sabes poniendo cosas o sea de mensajes de tweets muy puercos pero muy puercos muy explícitos y muy fuertes que nunca hubiera imaginado que saliera de él ya sabes pero él me decía yo me di cuenta que este es mi alter ego lo manejo desde esta plataforma y ya así no me tocó nadie todo es consensuado todo cool pero su alter ego era muy sexual es que justamente hay como o sea ciertas manías o filias que uno tiene y que antes era mucho más difícil como poderlas explotar o poder sacar ese lado tuyo y ahora con internet súper fácil bueno eso también es cierto es súper fácil y creo que además es sano si la gente lo quiere hacer pues qué bueno que tengan donde hacerlo en lugar de que lo hagan no sea escondidas o incluso hay gente que en hace muchos años que violaba o así por por satisfacer sus fileas porque no tenían un lugar donde hacerlo o gente que los entendiera o no muchas cosas así y así pobre banda que tenga filas bien pesadas y que la quieran quitar pero que algo tienen que vivir con eso ya sabes o en general no hay unas que no son sexuales pero en general o sea hasta así de el grupo de gente que colecciona teteras o sea es como wey not cool bro o sea no está padre me mandaron en facebook de reunión de cuyos me dijeron para que metas allá tu a esa familia de cuyos y hacer una convención de puros cuyitos que van y conviven y juegan y les ponen como todo un área específica para ellos y toda la gente que va que obviamente esa gente seguro nunca ha cogido en su vida están con sus cuyos y están hablando de ellos están haciendo los que coleccionan este no sé gatitos o no no sé pero siempre hay como un grupo o sea ahora ya hay como grupos de lo que quieras para que vayas ahí a sacar tu alter ego y tus no sé otras cosas que tienes en la cabeza y que lo malo es que a dalí no le tocó este momento y él vivía su alter ego solo y todo el mundo pensaba que era un mamón así bueno volviendo a no quería ser tan tímido entonces empezó a agarrarse de ahí y se empezó a volver súper excéntrico y súper este le encantaba llamar la atención todo lo contrario a lo que a lo que era antes no es bueno en esa ahí en la academia de san fernando conoció a luís buñuel trabajó con luís buñuel hicieron como algunos películas y demás quieres los luís buñuel mis es el que hacía ese director de cine pero hicieron películas hicieron varias cosas y después de ahí viajó a parís y en parís conoció a picasso pero picasso para ese entonces ya era reconocido entonces antes de ir al museo de lu fue a ver a picasso y dijo maestro antes de ir a lu vine a verlo usted y picasso que también era un pinche narcisista hiciste bien o sea como hiciste bien oye picasso no sé porque no habíamos hablado de él de verdad este hombre cuando se enteren todo lo que hay detrás de picasso yo creo que la gente no lo creería le va a cambiar un poco el panorama ojalá dejaran de hablar también un poquito es que hay gente que aunque sea muy buena artísticamente hablando neta no merece muchas cosas pero bueno conoció a picasso y eso le cambió mucho la perspectiva y empezó a pintar distinto a salvador dalí le costó mucho trabajo encontrar su estilo sabes como que si ves pinturas de salvador dalí de cuando estaba todavía en la academia además hay unas que se parecen muchísimo a las de van gogh a poco porque además el realismo venía después del impresionismo entonces estaba de moda antes el impresionismo que estaba matiz van gogh bueno van gogh era como post impresionista pero monet manet o sellos también y son muchas pinturas que parecen impresionistas o sea ya sabes estas que te acuerdas las de manet no más o menos un poquito son como de colores pasteles y eran como puras pinceladas 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 y luego algunas otras también como puntillismo entonces hay algunas de salvador dalí que son así hay otras que se parecen muchísimo a las de vincent van gogh con los amarillos como los girasoles parecen las de vincent van gogh este y ya después evolucionando fue evolucionando y empezó a entrar en el en el surrealismo también obviamente con picazo pues vio cosas de cubismo empezó a hacer estas cosas como de pintar dos caras sobrepuestas o sea cosas muy cosas se notaba que tenía mucha influencia de mucho como que no sabía qué pedo y estaba como copiando de aquí copiando de allá que no tiene nada de malo o sea al final el arte en general viene de copiar de distintas cosas y meterle un poquito de tu cuchara ya salen cosas como el libro que me recomendaron una vez se llama arroba como un artista que habla mucho de eso que al final puede ser que de una cosa que agarres puedes hacer algo todavía mejor y al final la gente podría pensar o tú que estás copiando lo pero en realidad de eso podrías evolucionar algo y es artístico y crear algo todavía mejor si ya no se vuelve plagio tu esencia tu estampa no entonces bueno conoció a miro y también conoce a miro conocía a miro se llevaba con miro y gracias a miro entra al grupo de los surrealistas que estaba encabezado por andré bretón en aquel entonces entonces el grupo de los surrealistas ya eran un grupo de artistas que ya se consolidaban como surrealistas ya tenían el nombre y el apellido y todo los influencias de esa época jaja eran los influencias todo el mundo quería entrar a ese igual esa bolita y ya tenían esta onda de los sueños y la chingada entonces entra entra salvador dalí y conoce a entre el grupo de los surrealistas conoce a paul eluar que es un poeta y conoce a gala que es su esposa ok llámese ese chisme 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 entonces conoce a paul eluar empiezan a trabajar juntos este ya sabes no hay intelectuales y pintores y poeta de la madre y entonces paul eluar lo invita a su casa y entra y ve a gala que en realidad se llamaba elena ivanovna que es rusa este que era la esposa de paul eluar entonces entra a casa de paul eluar y esta gala bueno le decían gala de cariño en cuarada así estaba en cuarada y por por no ser bueno porque pintores porque pintor en esta gente pero a mí me encantó estar una peda con ellos la verdad es que me encantó fría calo dalí maría félix ay no todo todo esa como bolita es una pedotas sabrosas me encantó también una peda con chabela vargas güey una peda también con ella con frida caló con chabela vargas en la casa azul de todas las historias que hemos contado amigos ustedes con quién les hubiera gustado echarse una buena peda así de sentarse y echarse una peda one on one a quién sentarían con ustedes más o menos quién es el que más te ha llamado la atención este creo que fría caló si llegó a conocer a salvador dalí o así pero creo que no le calla bien a poco no a frida no le calla menos surrealistas porque justamente la etiquetan como surrealista y pues ella no era pero además dalí tenía unas ideas muy fascistas hay como muy este dictatoriales y de hecho era súper fan de hitler no había era como fan de hitler y de y de franco que era de una duda porque leí esto y la verdad es que no sabe así si mencionarlo como como da ti como chisme realmente o más bien como un algo que decía la gente pues que se supone que en algún punto hizo una pintura que iba dedicada o estaba inspirada en hitler y entonces mucha gente fue como que de ahí como que lo diaron un poco porque fue de güey porque estarías pintando inspirado en hitler y entonces él decía a ver una cosa es pintar sobre hitler o sé que que me inspire en algunas cosas y otra cosa es estar de acuerdo con su ideología pero lo admiraba tanto que mucha gente decía güey este broder es igual ya sabes es que lo que pasaba es que si pintaba mucho a hitler y a la gente pues no le caía nada en gracia pero pues al final es arte o sea yo creo que o sea y es lo mismo que hablábamos el otro bueno que hablaban el otro en intolerantes sobre el reguetón y que si es machista o no es machista yo creo que si es arte puedes decir lo que se te hinchen los huevos o sea no puedes no puedes censurar el arte o sea no puedes decir ay no hablen de eso porque está mal pues a lo mejor si está mal o sea a lo mejor tú no piensas que sea algo bueno pero al final es arte y es una forma de expresarse entonces si quieres expresar algo que los demás piensan que está mal pues es estúpido o sea si tú quieres escribir mamarre 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 cómo lo mueve esa muchachota exacto date date escríbelo si tú quieres escribir tengo cuatro babies date no yo no tengo cuatro babies tengo veintisiete cómo dice esa canción yo no tengo cuatro tengo veintisiete como no sé quién o no no sé si quieres escribir amárrala apriétala azótala date aparte a ver yo sé que les va a sonar lo que dice es muy cierto en el punto del arte pero y sé que a lo mejor a muchos les suena ofensivo lo que yo creo que le salta a la gente es que estas letras en realidad ah porque no se ve malte espinadita que pinche narcisista de bola tras poco que yo creo que lo que le brinca mucho a la gente en realidad son los niños yo creo que eso es el gran preámbulo del odio al jeterismo los niños que los niños bailen estas rolas porque en realidad todas como mujeres porque las rolas hablan de mujeres las que tenemos que opinar somos nosotras creo yo en esa cuestión de si te sientes ofendido o no y creo que todas en algún punto hemos sido bien puercotas con quien quiera que seamos puercotas ya sabes no lo vas a sacar con toda la gente pero a lo las bailando el mamá re wey hasta le dices pégame azotame y mátame y sácame a bailar un revés si yo pongo regueto en mi casa bueno si porque tu wey es muy así pero tú si le puedes decir pégame aunque él te diga que no pero en ti va a salir no princesa como que me pega chingón entonces si sale de nosotras pero es hay hombres es otra cosa pero de nosotras si puede llegar a salir yo creo que no sé el tema de los niños wey yo creo que está de hueva el tema ahorita así que todo el mundo opina sobre que puedes y que no puedes decir o sea una cosa es que diga ciertas cosas en ciertas plataformas y otra en el arte o sea en el arte este puedes expresar como tú quieras y también la gente o sea si no te gusta que hablen de eso pues no lo escuches y ya ya sabes cuando en realidad hay canciones bueno pero es imposible wey también ahorita con el reggaeton pero por ejemplo hay canciones de pop o de reggaeton de pop o de rock de los sesentas donde hablaban de sexo de masturbación de bla o sea y nadie dice nada de hecho en el ejemplo de intolerantes justo mauricio que es uno de los conductores trajo varias frases para que adivinar a la gente si eran de reggaeton o de rock o de qué género de quién eran y la mayoría de las que trajo justo eran de rock ni siquiera de reggaeton y las letras pintaban a ser de reggaeton porque estaban súper puercas pero como es en inglés entonces pues la gente mucha gente ni se daba cuenta y andabas cantando también pero el tema siempre ha existido y de hecho en las pinturas de salvador dalí habla muchísimo pero muchísimo de la masturbación a poco o sea ya hay no pero dalí es el gran pintor de su era wey eso es es por lo que se ofendió la gente que dibujó algo que era característico de hitler masturbándose y viniendo sé no sé dónde pero era la masturbación de hitler pues hay una que se llama no me acuerdo cómo se llama el gran masturbador no sé pero también es es una representación que obviamente no es tan gráfica y no es tan o sea no es ver porno es una obra de dalí pero es o sea lo que representa es que se está masturbando y hace cuenta que lo que representaría el pene como que tiene algo que le sale como que escupe obviamente representando al esperma y escupe sobre una cruz ah ok sentes wey así metiéndote con la religión o sea ya todo 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 de la chingada pero aún así lo consideraban un genio un gran artista un chingón o sea mi punto es que es arte o sea si es arte te puedes expresar como tú quieras yo creo bueno pues si a la gente le gusta que chingar y si no le gusta pues no le va a gustar pero sigue siendo arte pues sí porque al final es una expresión sí estás plasmando algo pero me parece bonito atractivo o sexy o lo que sea como como la como la masturbación pero pues bueno lo que dices como que cada quien sus cubas no en sus cubas y también no pero había mucha gente que veía sus obras y no sabían ni que se trataba de la masturbación pero les gustaba porque o sea es una representación no es una foto ok sabes es una representación que ya si lo empiezas a analizar te das cuenta que se trata de eso pero si lo ves a primera vista no parece que se trata de eso o sea mucha gente le gustaban sus obras a pesar de que no sabían que se trataban de eso vaya vaya y después cuando lo sacaron no cuando fue lo del grupo de influencers de pintores de ahí qué pasó ah bueno entonces conoce a gala nos fuimos durísimo bueno por lo menos seguimos en el tema sí hablando de reggaeton bro bueno eso duró de cinco minutos pero estábamos hablando de sus pinturas este cuando conoce a gala y la ve encuerada en la casa de de paul eluart se enamora así se enamora a primera vista él tenía como 20 no sé entre 20 y 22 años pero aparte él mismo lo dijo en una entrevista que o sea desde que la vio se enamoró y además él tenía una personalidad muy histérica que basándonos en lo que dice freud es como un deseo sexual reprimido porque tenía 22 años y nunca en su vida se había masturbado y además porque su papá cuando él era chiquito le ponía en el buro bueno esto es un chisme un rumor le ponía en el buro un libro con con penes o sea con fotos de penes destruidos por las enfermedades sexuales como de por coger es malo ya sabes así como en la película de chicas pesadas cuando dice no cojan y así así voy a decir no manches neta lo que haga no cojan entonces el güey está traumado así con su con su pena así a los quince años si te lo crees claro o sea no quería tocar nada no quería moverle ahí al pedo nada y pues obviamente creció con esta idea de que el sexo era malo entonces cuando ve a gala y se le alborota la hormona se le fue pero a otro nivel oye pero era la esposa del amigo pero a la esposa del amigo pero se la bajó madre muy bien chócalas por eso al abalito que no nos escuchen que no se escuchando perdón ya el punto es que ya que me distrajiste ya es perdón te pusiste rojísima claro que las cosas pasan total que le gustó de mis pecados a después de años le gustó y se la bajó así le valió madre empezaron a salir también a la la bien puta era lo que te iba a decir que justo era de hay que aceptar las cosas como son porque yo leí unas cositas después que no estaban nada chidas que esta vieja le encantaba estarse acostando con güeyes cada rato los amigos de su güey y que dalí de hecho estaba tan enamorado esto es un chisme 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 que eventualmente ella le dijo yo no puedo estar tanto tiempo contigo entonces dalí compró una mansión una casa muy grande para ella y sus amantes y entonces él iba a visitarla eventualmente y convivía era una relación muy abierta él estaba enamoradísimo de ella era bien sabido para él que ella le pintaba el cuerno con cuanto güey se le diera la gana en la casa que él le había comprado pero además según yo él a ella no 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 yo también vi que era súper estaba enamoradísimo de ella super super fiel ay qué bonita y hasta le compró una casa para que te cojas nada nada estabiliza más una relación que tal o sea muy surrealista muy muy surrealista pero justamente era este o sea se enamora de ella perdidamente y gala es la que le tiró el pedo a él o sea porque él era súper tímido como que él no se atrevía ya sabes y gala fue como de qué pedo a poco se le antojó o sea porque a gala se le antojaban los güeyes así me voy a coger a ese porque está bien delicioso y se lo cogía y la verdad es que salvador dalí cuando estaba chavito o sea ya cuando ahorita que ya vemos las fotos ya de grande ya viejo se vea horrendo pero de chavito a mí se me hace muy guapo güey así de grande y así de loco lo único que le quitaría es el bigote o sea porque los hombres con bigote tipo maonieto o sea no me parece nada atractivos lo respeto cada quien porque sé que hay muchas viejas que sí pero a mí no me parece nada atractivo pero él me parecía muy galán güey y como que muy inteligente a su manera ya sabes siento que estar con él era estar de fiesta todos los días era un tipo muy inteligente pero pero yo creo que de chavito era mucho más guapo o sea cuando ves las fotos de cuando conoció a gala era muy guapo a poco y además él era como 11 años más chico que ella a no pues gala si estaba bien abusadita bien abusadita y ha de haber estado deliciosa para su edad güey que te regalen una casa para que cojas con otros yo no voy a superar eso güey es decir me parece de verdad que de verdad que sí es como que suerte no si la verdad sí siempre hay un rato para donde escocido hermanos y bueno ya después este ya entró de lleno al pedo de los surrealistas tuvo relaciones con gala pero todavía gala duró mucho más tiempo con con polio eluardo o sea no fue en chinga que se la bajó poquito a poquito pero él sí estaba muy enamorada de ella y dicen por ahí hay un chisme 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 hay un chisme de que en realidad de la el secreto del éxito de salvador dalí era gala o sea que gala era la mente brillante detrás la gran mujer o sea detrás de un gran hombre siempre una gran mujer en su musa era era gala porque más allá de ser su musa más allá de que le inspirara gala era la que le daba las ideas de como pues un poco como de mercadotecnia de cómo venderse a poco y lo creería es si él era muy tímido dentro de todo para algunas cosas a lo mejor ella lo empoderaba y también pues como que también le decía le decía como esta idea va a pegar esta no es así o sea y creo que hasta ella tenía muchas ideas y ya nada más salvador dalí las tomaba y como que les ponía un poquito de su cosecha pero en realidad en realidad venían de gala porque cuando gala estaba casada con paul eluard a eluard le iba súper bien y cuando se separaron le empezó a ir mal eluard y le empezó a ir bien a dalí a poco era como una pinche vieja súper ya sabes chingona empoderada ganadora creativa sí que cabrón era o simplemente era una muleta de las otras también y eso porque quieras o no si mantienes bien lo que viene siendo el cuerpo o sea y te sientes bien también es lo que proyecta yo sé que mucha gente no cree en esto pero yo sí creo que la gente que coge es más feliz o sea mil por ciento y cuando estás depre por amor también creo que es como una etapa muy culera o sea porque en serio sientes que todo se vino para abajo y todo se cae y nada fluye y cuando vuelve a aparecer alguien otra vez como que vuelves a dar como actitud y de hecho paul eluard creo que siguió enamorado de gala mucho 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 tiempo después de que se separaron y este se volvió a casar y todo pero como que seguía enamorado de ella y siempre tuvo como el ellos siguieron siendo amigos o quien sabe sigue a poco o sea bueno no de que amigos amigos pero si en alguna ocasión el lugar le escribió a gala una carta un poema o algo así pues era poeta y le puso como te amo te extraño la verdad y al final como saludos a dalí o sea ya súper resignado pero como saludos a dalí siempre tú y yo eluard ay po wey qué difícil pero hasta eso creo que los hombres pueden sobrellevar más eso sabes una mujer way by como sabrina de gay si cannes baila choque el coche al way sí pero a lo que voy es si como hombre tu amigo te baja la novia creo que o sea no siempre pero es más fácil que puedan seguir llevando una amistad de dos mujeres o sea que dos mujeres que si tu amiga trabaja el way sí porque con hombres también está este pedo de bros before house y creo que sí lo respetando ya más duele al principio a lo mejor y se alejan pero eventualmente siempre como que vuelven a recuperar como que el brotherhood ya sabes entre viejas somos bien ardillas y y aparte rencorosa nunca en tu vida vas a dejar de decir es que esa vieja pues una puta que me bajó a mi para siempre si no vamos a mover ese speech y nunca jamás lo peor es que los culeros son los hombres es como güey o sea tengo una frase que siempre he dicho que es a nadie le pedalean la bicicleta si la bicicleta no quiere ser pedaleada güey también es real o sea la neta es que por mucho que le tiran el plato güey si él no quiere no lo hace el pedo es que todos los hombres quieren siempre eso también también ustedes no chinguen verdad déjense ayudar tantito pero bueno total que en 1931 pinta esta obra famosísisísima la más importante de dalí que se llama la persistencia de la memoria que es la de los relojes como derretidos y dicen que cuando cuando él estaba pintando y llegó gala y la vio le dijo güey va a ser un hit o sea que desde que la vio le dijo esta pintura va a ser la pintura va a ser la pintura bueno total que ya siguieron juntos y dalí siguió enamorado de ella para siempre y fue su musa y la pintó muchísimas veces y este y siempre hablaba de ella en las entrevistas no sé si viste alguna de las entrevistas pero siempre siempre la sacaba el tema y siempre hablaba de ella y siempre dice como esto es gala porque ella me produce y entonces pero siempre habla de cosas sexuales así como que me produce y entonces yo con ella me masturbo mejor y yo así güey para no puedes decir es un televisión nacional güey es 1930 güey o sea ya sabes y todos los güeyes por dentro viendo la tele así de oh i feel you bro en silencio justo en la entrevista que te cuento así cuando dice yo era muy histérico porque nunca me había masturbado y tenía una cantidad de semen guardado y yo sí güey para ese güey si yo soy over sharing tú eres ese güey me la mata estaría buenísima una conversación entre los dos y después de que pintó esta esta obra este ya se empezó a conocer ya desde antes desde que se empezó desde que conoció a gala en el 29 se empezó a consolidar como artista la gente lo empezó a reconocer tuvo una exposición en el moma en el en el museo de arte moderno en nueva york este y después en londres conoce a freud entonces este pues también ahí es lo que te digo no como que más o sea si ya de por sí el güey sólo pensaba en sexo ahora con esto conociendo a freud y que freud dice a ver todos tus traumas de la infancia son sexuales y todo o sea porque las teorías de freud todas tienen que ver con que o sea ya sabes no como que en la etapa que todos tenemos de chicos ciertas etapas la etapa oral la etapa anal la etapa no sé qué y en la etapa en la que te quedas define también tu vida sexual en el futuro es neta si hay güey eso no me lo sabía ni tantito no y freud establece también que o sea hay una etapa en la hay una etapa en la que te metes toda la boca cuando eres chiquito a veces estás de grande también yo no pero o sea cuando te están saliendo los dientes te metes toda la boca y esa es la etapa oral aunque y luego hay otra etapa anal que es cuando empiezas a aprender a controlar el interés a ir al baño que ya no es cuando te haces en el pañal no me encanta que de verdad estemos aclarando esto porque si hay gente que piense como yo todo lo llevaron para otro lado por completo no me no creo que haya nadie que piense como tú porque ni siquiera sé yo por dónde lo llevaste pero en la etapa anal que cuando eres chiquito empiezas a controlar el interés y a saber cuándo hacer popó y cuando no los niños también se aguantan porque les produce placer según freud entonces cuando eres grande según las según cómo viviste tus etapas de niño eso se refleja en la parte sexual ahora sí lo puedes llevar por donde tú quieras ok entonces en la o sea la parte anal tiene que ver también con como disfrutadas del sexo la parte oral también o sea todas esas cosas incluyen de tu infancia a tu adultez entonces todo eso es lo que establecía freud y también fue tenía unas teorías así bien locas trataba a la gente con cocaína bueno porque en ese tiempo no se sabía bien cómo funcionaba la cocaína pero trataba a la gente con cocaína trataba a las mujeres que tenían esta personalidad histérica que todo el mundo todo el tiempo estaban haciendo drama y así les recetaba este masturbarse o sea como la receta si no más masturbarse güey eso debería de pasar y vas a ver cómo te alivianas y sí pero eso sí debe de existir todavía para los siglos de los siglos pero si tenía unas ideas ahí muy extrañas entonces obviamente pero pero yo sí creo que eso con salvador dalí se debe haber sido muy interesante güey pero yo sí creo que eso no debería de haberse acabado de sabes creo más en el efecto ya sabes como hormonal sexual que en algo más medicinal sabes o sea yo he estado no es que esto es mucha información bueno una amiga ha estado muy triste cuando la amiga de una amiga estaba muy triste y entonces se estresaba mucho con el tráfico güey güey neta no me digas eso cuando estoy tomando agua cabrón casi me ahogo estúpida porque esta amiga la prima de una amiga que no soy yo se estresaba mucho con el tráfico porque era una distancia de pinches dos horas siempre todos los días y en algún punto llegué y en algún punto y llegó no mamen fin de la historia no mamen sabes que nos están escuchando nuestras mamás güey mi abuela o sea no seas así ay no 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 si es cierto tu abuela no se los cuentan del chisme chisme por respeto a la abuelita de val pero más turbense amigos conste ya dijo nelly que va a contar en el chisme chisme algo que le pasó la prima de una amiga que no es ella no y que está relacionada con el tráfico y la masturbación no sé por qué güey me llevo con esa gente se los juro que yo no soy así por dios que yo no soy así debería de ser parte de las recetas médicas fin güey neta casi me ahogo eres perdoncito güey perdoncito ay así no se puede hablar de saludable güey me abochorné me abochorné horrible todo bien güey bueno ya perdónenme es que desde que dices de que tu abuela nos escucha no puedo evitar imaginarme su cara güey cuando nos escucha güey mi abuela yo creo que piensa que eres el diablo güey no 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 señora acuérdese que hablamos del alter ego y de los personajes y acuérdese que lo que ve usted aquí enfrente de usted es un personaje no es real no es real eso no pasa y las historias que en él y nos cuentan las ve en la televisión exactamente ok entonces este salvador dalí ya es que es un tipo que habla muy abiertamente de todo sabes y él tenía esta forma de de pintar que es una técnica para o sea el surrealismo es pintar lo que sueñas o sea si te das cuenta es muy difícil que te acuerdes de lo que sueñas ajá entonces las cosas que sueña es como cuando apenas te estás empezando a quedar dormido ah ok empiezas a imaginarte cosas que no tienen el más mínimo sentido pero sí pero empiezas como y si te despiertas luego luego te puedes acordar de esas cosas entonces él tenía esta técnica que se sentaba ponía un plato una cuchara y la cuchara la detenía y se empezaba a quedar dormido y cuando por fin se quedaba dormido pues sueltas la cuchara la cuchara hacia ruido y se despertaba y lo que había sueñado lo pintaba que cool voy a hacer eso es una buena técnica a poco eso está buenísimo güey eso está súper padre oye porque luego yo soy de esta creencia que los sueños luego te manifiestan algunas respuestas que estabas buscando porque es cuando más te relajas y cuando estás muy preocupado por algo luego cuando tu mente entra ya en un estado relajación es cuando luego aparece la respuesta no es que nadie te la mande sabes es tu propio cerebro que ya lo dejaste como que despabilarse tantito y de algo que le das tantas vueltas luego sale y creo que a mí sí me ha pasado algo así güey sabes al principio creía como de ay mi abuelita me mandó la respuesta ya sabes y eventualmente bueno he leído un poquito acerca de eso y es cuando entras como en esta que ya dices ay ya güey por fin lo sueltas y dice no voy puedo hacer nada al respecto y sale y entonces es cuando te inspiras para la respuesta correcta ajá sí justo o sea cuando estás estresado como que te cierras no sí sí es cierto y ya cuando te relajas como que ayuda un buen pues esa era su técnica de pintar y así son muchos muchos cuadros este ahí ya se empezó a volver un mamón insoportable porque el güey narcisista empezó a decir que era que era un genio o sea él mismo se refería como soy un genio soy un chingón así no hay o sea en las mismas entrevistas era así como conociste a paul eluart no pues es que alguien le dijo conozco a un genio salvador dalí este y por eso se me acercó y se me acercó porque le dijeron que yo era un loco que era un genio que no sé qué y así güey porra de mamá para güey este cuéntale la gente lo del bigote lo que me contaste hace ratito a salvador dalí le pasaba una cosa muy extraña que ya que se había dejado el bigote y demás se lo se lo peinaba con dátil que es un dulce iba al campo a hacer este tipo de guapa si te ves bonita si te ves bonita este iba a que ahora repítelo todo porque lo voy a tener que editar ok pero salvador dalí no se dejaba el bigote y se lo peinaba así para arriba se ponía dátil que era un dulce en los bigotes se iba al campo a pintar con su técnica esta del plato y la cuchara y le gustaba porque en el campo se le acercaban las moscas al bigote porque tenía dulce y ahí se le paraba le gustaba que se le pararan en la comisura de los labios se ponía dátil en los en los bigotes y en la comisura de los labios para que se le parara aquí y él le encantaba eso y decía que no eran unas moscas limpísimas que así decía esas no son como las moscas de la ciudad que son las que son unas moscas limpísimas que asca que asca las moscas limpísimas o sea deja de hecho o sea sí sé que las moscas son de los insectos más limpios junto con las cucarachas o sea pero qué asco tenerlo en tu cara o sea está bien pero no te me acerques cada quien su territorio está como que tenerlas paradas en el bigote por decisión propia o sea eso sí me parece loquísimo no oye pero siento que sabes que no se te moscas claramente pero estos hombres que ya tienen las barbas muy muy grandes abultadas y cosas así que aparecen pelusa pelusa para la abuelita de bala pelusa por aquí pelusa por allá y ya se ven como muy muy agresivas pues a veces cuando comen y eso el mismo asco que sentiste con una mosca parada en ese bigote de adalí es la misma idiota toda mental de 14 años y este porque yo no tengo esos anécdotas que tú tienes que luego vas a comer y no sé si has visto cómo se les queda toda la comida y les tienes que estar diciendo a veces como de güey se te quedó el sándwich en la barra sí o cuando luego es como merengoso o algo y se cae está ahí se lo quitan con la servilleta y queda todo ahí todo ay no asqueroso asqueroso no se dejen la barba larga yo soy muy fan de la barba pero cortitita así como pues como la de mi güey así se ve muy bonita se ve padre bueno oye y por cierto porque nada con el pendiente se siente muy 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 mejor no pero con la gente que sí tiene mucha me gusta físicamente cómo se ve no a mí no pero me molesta con el tema de la comida así cuando cuando tienen el bigote y toman algo y se me quedan mojados que asco güey güey no bueno pero pero dalí no tenía la barba así o sea tenía bigotito y se lo peinaba asquerosamente con dátil pero bueno ya después más avanzada ya no se lo peinaba con dátil ya se lo peinaba con no sé con gel no sé con qué pero ya no con dátil y se empezó a volver súper mamón insufrible e insoportable empezó a pintar mucho a hitler se empezó a ser amigo de franco que era este dictador de españa él es catalán para no lo había dicho pero él es catalán este se sentía puta güey que era si wey de por si los catalanes son muy argentinos no todos hay de todo pero son pero en general sí este es como en monterrey o sea no todos no todos cogen con sus primos exacto pero en general sí no todos le negarían el servicio a un homosexual no todos no todos pero en general bueno lo mismo catalanes son insufribles y este bebé aquí dicen bal tú siempre te ves guapísima gracias yo te relajes un poquito gracias ni nadie se te ves guapa te mandan un besito también por acá de un besito a nina liz menchaga y de tu abuela está impactada con las dos saludos a la vuelta cómo se mató abuelita hoy no les vamos a decir cómo se llama para mandarle saludos pues así después de decir la abuelita de bal como se llama beatriz beatriz ay a la señora beatriz le mandamos un beso eh deseche todas las historias mi abuela así de ah yo no sé por qué escucho estas personas si sonia sosa dice hola bal hola nely saludos son geniales hola mi sonia besitos para ti joxy mollado dice bomba eh tráfico y calcetines que le ligaban de lo que estábamos hablando de lo del tráfico y sexo y masturbación de qué la historia de una amiga que en el tráfico hacía cositas porcas de la amiga de mi prima joxy mollado no sé por qué creo que en él y se masturbó en medio del tráfico jamás nunca jamás no nunca oigan y de las preguntas que hicimos de con qué artista de los que hemos hablado les gustaría tomarse un café o echarse una peda fíjate que la mayoría puso por acá cari martínez puso con cleopatra o con frida calo con cleopatra debe estar no mami todo el tiempo estaría pensando en congérmela yo con las que sea pero no es cierto señora Beatriz lo que lo que en él y quiso decir bueno este marilyn monroe dice por acá joxy mollado eso estaría muy buena no sé esa de hueva no así no sor juana dice por acá baby eso debe estar interesante para un café no una peda pero una yo con frida yo creo con frida yo creo que con cleopatra cleopatra era una pinche era un genio esa vieja si verdad hubiera estado bueno una peda con cleopatra y si a mí a mí me hubiera gustado no sé yo creo que este momento hemos hablado de ella pero insisto hasta que me la hagas pero con chabela vargas vamos a hablar de chabela me hubiera gustado echarme una peda con esa mujer neta si no han visto las entrevistas de chabela vargas son una joya como una mujer ya de grande o sea mayor como que 70 años tendrá que si tú lo tendría este unos 70 años en las entrevistas ya estaba grande zona y se aventaba cada frase y cada comentario que si decía esta mujer toda la línea así bueno sigamos ahora sí era una chingona bueno con paréntesis amigos entonces ya como se empieza a volver insoportable y empieza a hacerse amigo de franco y empieza a hacerse bueno y a ser como fan de hitler y empieza a hablar mucho de la monarquía y de usar a muy muy fascista el güey este los los surrealistas ya están cagados de él y lo expulsan del grupo pero se me hace una mamada porque ok si lo expulsaron y lo que sea y ya no lo querían pero de todas maneras dalí es el máximo representante del surrealismo o sea sacaron al líder o sea no era líder porque el líder era andré breton pero pero güey si alguien te dice surrealismo en quién piensas obviamente en dalí o sea es el primero oye a ver aclárame una cosa güey dalí no era gay no no había alguien muy enamorado de dalí no ah eh lorca lorca claro que también es poeta es que les voy a contar una cosa el chisme 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 lorca este poeta muy 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 influyente también de la época estaba enamoradísimo de dalí pero perdidamente enamorado de él y por más que le hizo podemos se supone que tuvieron un pequeño encuentro sexual lorca es yo siempre siempre en romántico haciendo poemas yendo a buscar hasta el fin del mundo y más allá súper entregado y demás y cuando están en el mero mero momento solos ya por fin que puede pasar un algo dalí le dice no gracias gracias que es lo que está cagado que yo creo que si tuvieron algo pero también lo creo pero justamente o sea a ver esto es una suposición es una suposición mía porque este dalí y lorca tuvieron una relación muy de amigos pero guiño guiño muy íntima o sea al final eh dalí pintó muchas veces a lorca y lorca habló muchas veces de dalí en sus poemas porque es un gran poeta y se sabía que él estaba perdidamente enamorado de dalí pero dalí en todas las entrevistas después siempre dijo no él y yo nunca o sea nunca pasó nada físico pero sí o sea lo dice como no pasó nada físico en la película no como que no había algo emocional ok sí enamoraron no sí creo que se haya enamorado de él aquí hay una situación importante que pintaron así en dentro de la película que ojo es ficción al final es película pero cuando me metí a checar se supone que es la razón por la cual no funcionó que si estaban enamorados pero cuando llevan a por fin a tener relaciones juntitos y demás hubo un tema como del del quién se da quién ya sabes entonces que para dalí eso fue un súper tema como de güey me encantas me gustas todo tú eres atractivo nos llevamos increíbles romanticíamos cabrón pero aquí no va a pasar nada o sea no hay forma sí entonces como que también eso era un choque muy cabrón y por más que lo intentaba pues como que en el ahí se cerraba la puertita güey era como no no exit only exacto pero yo creo que sí se enamoraron y yo creo que sí tuvieron algo emocional pero yo y yo creo que físico también o sea tal vez no cogieron pero sí sí creo que tuvieron algo físico aunque sí que no se un verano juntos o sea pajecitos y besitos sí pero ya ya llegará otro término y justamente dalí siempre dijo que no permitió que el horca lo poseyera que no es lo mismo que yo nunca me lo cogí sabes ok ok porque pues ahí pues hay activo y hay pasivo y a lo mejor lo hizo de activo y él siente que no cuenta es que no me acuerdo en la película cómo puede ser me acuerdo del rechazo como de así de no mames o sea no 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 todo iba tan bien porque llegar hasta ese punto ya sabes pero pues que creo que con el tema de hombre con hombre si estás experimentando si está como más cañoncito abrir esa puerta si está más cañoncito que mujer con mujer con mujer con mujer no pasa nada es como tomar una casa de té igual está caliente pero no pasa nada es un tampax digo por dios todo puede pasar no te has metido cosas peores morras no pero o sea realmente es como no es cierto señor no es cierto con mujeres es más fácil pero entre hombres creo que es un tema y además es un tema de mi masculinidad y sí sí claro no pero también de chica con chica tiene que ser un tema un poco complicado porque siempre está la pregunta así como de yo quién va a ser activa y quién va a ser pasiva y luego las no eran heterosexuales normalmente luego cuando están experimentando quieren ser las cosas activas y es de no a ver déjate querer ya no mames cada quien su chamba no tienes que venir a probar nada aquí tú déjate querer como te quieres allá pero como que automáticamente en el cerebro de la persona está como un como yo también tengo que hacerlo exacto no tienen que hacer no no amigas así no funciona no pasa nada ilústrense sobre este mes como te estoy ayudando botas y un chingo total que en 1945 volviendo al tema web es que esto esto de lorca fue cuando eran chavitos pero ya ahorita en la historia en la parte que vamos ya están ya está más grande cuando los sacan a la chingada de los surrealistas ajá y en el 45 este hace una película con con hitchcock se va a vivir a hollywood y hace una película con hitchcock y aquí ya es un tipo muy 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 importante pues no fue importante wey pero era un wey que le gustaba mucho el dinero entonces más allá del arte le importaba el bar ok entonces empezó a hacer un buen de cosas que para la época eran cosas nuevas y eran cosas que no hacían los pintores a veces hacia películas hacía comerciales hacía logotipos o sea hacía de todo chupa chups y su logotipo de chupa chups pero pues él no es diseñador es pintor que también eso por ejemplo es algo que yo tengo mucho yo soy diseñadora bueno soy publicista pero hago diseño pero para mí el diseño es una cosa completamente distinta que el arte entonces él como que dijo pues si hago arte también puedo hacer diseño o sea si puedes bueno si puedes pero no es lo mismo o sea no es una obra de arte es no estás expresando nada estás vendiendo ok creo que es la diferencia un poco entre el diseño y el arte y hizo diseño luego empezó a hacer como performances ya así súper chafas así que no eran nada artísticos pero era por ganar dinero lo que fuera películas empezó a ser demasiado excéntrico y esta excentricidad que tenía no era real era un personaje o sea todo el tiempo era personaje y la gente a veces no sabía que era un personaje hay una una escena que están filmando de él diciendo que es un loco y que es un es un tipo muy supersticioso viéndose en el espejo y diciendo que el espejo no sé qué y en eso el espejo se cae pero se cayó porque en la filmación se cayó y entonces el productor le dice no pues ya no me sirve esta escena vamos a volverla a grabar no sé qué y salvador y eso lo graban o sea lo se escucha él que cuando estaba en la escena hablaba largo y hablaba así como un loco y ya cuando están hablando con el productor le dice no tú tienes aquí una pieza muy importante salvador lo salvador dalí diciendo que es un supersticioso y el espejo se cae esto vale millones o sea pero como un business man sabes o sea ya no un pinche artista loco o sea ya un hombre de negocios diciendo wey esto es oro claro o sea ya que todo lo que hacía ya era mucho más mercadológico que artístico que evolucionó pero pues ya no era tan artístico sabes al final sí es un gran artista pero pues era más un pues un payaso wey ok ya o sea como que de pronto ya perdió hizo un anuncio de chocolates no sé si lo viste no que sale solo sale su cara y se le hacen los bigotes así como para arriba dice a mí los chocolates levitán me ponen loco así wey qué qué joya wey que está muy cagado exacto está muy cagado y y es parte de pero pues no es no es arte y era un personaje muy cabrón de hecho también tenía un gato no sé si te tocó ver esa parte que que mucha gente se acaba de onda porque cuando él iba a comer a restaurantes de lugares con amigos siempre llevaba o trataba de llevar a su gato guiño guiño que no era un gato era un guepardo o cómo se llaman estos y cuando le decían así de tiene que sacar a su felino porque no puede estar aquí y era de ah no te preocupes es un gato o sea que él lo había pintado como guepardo para que se viera de esa forma pero que era un gatito que era inofensivo pero si era un guepardo exacto y se llamaba balú y la gente llegaba con el gatito así de y neta si podía arrancarles un dedo es como como decían que contestar el teléfono que le decían así de salvador te habla en el igual y él así permíteme y entonces se acomodaba el bigote se acomodaba la ropa bueno así o sea pero para contestar el teléfono güey sea como se peinaba así el teléfono ya sabes qué pedo así pero era un tipo muy excéntrico luego invitaba a la gente a su casa y les invitaba una copa de champaña y este de champaña rosada y la y el otro así mientras el invitado se la tomaba y se la tomaba y se la tomaba él no tomaba nada y ya que le decían así como tú no tomas no yo no tomo pero voy a tocar la voy a tocar la champaña este como decía representativamente y nada más se mojaba y luego se enteraban que eso hacía con todos los invitados ya sabes y él no empedaba y imagínate si empedara güey de hecho justamente decía que no se metía drogas usted estaba también mucho en la época de que empezaban las drogas y demás y no se metía drogas ni se ni ni tomaba porque él decía que su locura era natural no era ni madre natural pero bueno era un personaje y no necesitaba de esas de otra casa aquí y luego qué pasó con él ya para cerrar porque literal no ahora sí como siempre nos queda muy poquitito tiempo que tenemos que enterarnos de dalí que no sepamos ahorita en cuanto a su muerte como siempre oye que le regaló una parte del cuerpo o algo así a su papá y para despedirse de él eso es real y no que le mandó ay cómo había estado la cosa su papá lo ajá pero que dalí nunca le perdonó el hecho de haber andado con la tía después de lo de la muerte de su mamá se supone que el papá y él tuvieron una mala relación desde ahí y entonces cuando el papá iba a morir este dalí de despedida le mandó una parte de su cuerpo no me acuerdo que envuelto y justo fue como de despedida como para decirle esto es lo único que podría entregarte en torno al sentimiento que tengo por ti era una nada güey ya sabes o sea no lo quería nada se supone que raro que le había regalado eso como de nada más como de despedida sé que nunca le perdonó eso pero pero además como el papá lo corrió en algún punto como que se pelearon o sea lo corrió y dalí como por chingar güey ya que estaba ya que era adinerado compró la casa de enfrente o así y ahí era donde vivía con gala se vivía muy cerquita de casa de su papá a poco te amo pero te odio te jodo pero te amo como estas ganas de chingar te odio pero te voy a seguir chingando toda la vida porque puedo es que el dinero se hace un parote la verdad y bueno entonces el punto es que trabajó en muchísimas cosas trabajó en anuncios de tele hizo sus programas de tele películas con buñuel le hizo mecano su pinche canción se ubica la canción que hizo mecano no para nadie un genio salvador dalí no escúchala está buena como de que dispara habla de la ley que es un genio y que si reencarnas en cosa lo hagas en lápiz o en pincel y o sea que estamos justos de genios y no sé que como que era un poquito fan de los pintores no esa no era la oreja de van gogh ah mecano entendí la oreja de van gogh perdón perdón amigos esto se edita se quita cancelado mecano tiene una canción de salvador dalí este pero no es esa parte también trabajó en disney también trabajó para ese logo hizo anuncios de tele hizo de todo y una de las cosas que el disney que le jodieron si trabajó para disney una de las cosas que lo jodieron mucho es que justamente por este pedo de ganar dinero y hacer dinero y hacer dinero y ser famoso y ser el más chingón y narcisista ególatra firmó muchísimas cosas en muchos papeles en blanco porque porque su firma valía mucho dinero entonces firmó un chorro de cosas muchos de los cuadros que tienen no eran realmente suyos o sea contrataba pintores para que le ayudaran a pintar y luego nada más llegaba y lo firmaba ok o le ponía tres pinceladas y lo firmaba y ya es un dalí sabías que hizo millonarias a sus secretarias ese güey es algo de las notas que más sale en internet y demás tenía tres secretarias que nunca trató como de todo bien eran como muy equis pero cuando dejaron trabajar para él y él se convirtió en lo que representaba el decir que habían sido secretarias de dalí cobraban muchísimo siendo secretarias de empresarios ya súper cabrones y estas mujeres las tres se volvieron millonarias por haber trabajado de secretarias de dalí qué tal no la neta es que le iba muy bien a la gente que trabajaba con él a pesar de que creo que él era medio marro sí seguramente pero pero si era medio marro y luego ya ya cuando estaba ya grande y gala se muere y pues él que siempre la había amado entra en una terrible depresión y se muere al año a poco no me acuerdo que se murió de un paro cardíaco a bueno no estuvo tan feo pero ya estaba muy malo se dice que ya lo iban a ver y estaba muy 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 mal deprimidísimo deprimir y se murió de amor pero además ya estaba viejo y también pero se murió como los ochenta y tantos o no sé cuánto pero este el tipo era está disociado completamente de la realidad o sea que invitaba a sus amigos a la casa este llegaban y les no sé se ponía a cantar les decía ya vieron un salvador dalí original ya se pueden ir pues más o menos me ha pasado amigos quiero que lo sepan ay dios mío pues está muy interesante el tema me gustó mucho que vamos a ver exactamente en el chisme chisme les traigo algunas frases que son bueno dichas por dalí y entonces están muy buenas y quedan mucho con algunas cosas que hemos hecho vale yo a lo largo de nuestra vida entonces cómo hemos aplicado estas frases con algunas historias anécdotas su historia del tráfico las dos nos vamos a abrir con nuestras cosas porque hay gente que también quiere conocer de tu historia entonces ahí es donde nos vamos a abrir un poquito mis amigos y a ali rd zp que salido saludos chicas desde saltillo las escucharé completo cuando lo suban a youtube mañanita ya está arriba también este en youtube lo encuentran como el latino podcast ahí están todos los episodios de todos los programas para que vayan así si se quieren suscribir gratuitamente los estamos esperando también por allá no le habíamos metido como mucho impulso pero bueno ahora sí ya está todo todo arriba el latino podcast ya llegamos a los mil suscriptores ahí lo cual es bonito entonces síganos dando amorcito digital y también malito quería felicitarte porque justo hoy llegaste a tus veinte mil reproducciones en spotify mami qué bien por eso estamos logrando equipo no gana nada con esto pero qué chingón así solamente como dalí escucharon mi podcast ya se pueden ir ya escucharon un balrique original ya se pueden ir adiós no verdad amigos muchas gracias por recomendar este contenido si lo escuchan también por spotify si llegaron tarde copien el link y pásenlo a sus compas a sus compañeritos de trabajo a quien quieran es la versión larga en spotify lo reducimos un poquito más para que sea más rápido más ágil y pues como más directo con la historia y pues bueno queda muy requete bonito así para que vayan allá lo encuentran como bueno vamos a mandarles un saludito rápido primero que nada una disculpa mi abuela segundo que nombres puros nombres puros nombres un saludito a joxy a hitz el ali 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 a lipita que dice desde monterrey porque primas hola que le pasa a los que nos están escuchando muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esto si vamos a seguir haciendo espero oigan y muchas gracias por también aguantar los ladraditos de Cuba y eso cuando no tenemos apoyo aquí atrás es un poquito difícil, hoy la tuve que tener aquí conmigo, no es maltrato animal, le encanta estar abrazada. ¿Verdad, Cubita? Cubita, le mando unos saluditos a ti. Sí, saluditos a todos, muchas gracias, amigos, buen inicio de semana, vibren muy chingón, ya casi llega la Navidad, y Valito, millones de gracias por darte el tiempo de venir hoy. Todavía no, ya casi llega la Navidad. Ahora sí, despídete como solo tú sabes. Bueno, pues gracias por escucharnos, nos pueden seguir en arroba el latino, a mí me van a encontrar en redes sociales como arroba Val Riquelme, a Nelly la pueden encontrar como arroba Nelly Ron. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes.